El programa Europa Creativa es el programa de la Unión Europea para los sectores culturales y creativos que este año 2021 inicia su nuevo programa, su nuevo periodo desde el año 2021 hasta el 2027 y cuenta con más de 2.400 millones de euros dedicados a los sectores culturales dentro de su capítulo de cultura. Al sector audiovisual y cinematográfico dentro del sector media y luego a un capítulo intersectorial. De este presupuesto destinado a los años 2021-2027, el 58% está destinado al capítulo de media, del que en Andalucía tenemos una oficina, en Sevilla, la oficina Europa Creativa de Andalucía. Hay otras cuatro oficinas más en España y aparte de ofrecer un asesoramiento gratuito a todos los profesionales del sector audiovisual andaluz, ofrecemos también formación y talleres de capacitación para todos aquellos profesionales a los que tratamos de llegar para desarrollar todas las capacidades que les pueden abrir las mejores oportunidades dentro de un mercado más competitivo, internacional y altamente cualificado. Si estáis interesados en cualquiera de las líneas de apoyo que ofrece el programa media, podéis poneros en contacto con el DES Andalucía y os ofreceremos un asesoramiento pormenorizado y gratuito para cada uno de vuestros proyectos. Dentro de las actividades de formación que tenemos previstas llevar a cabo durante este primer año 2021, comenzamos con uno de los talleres más esperados, porque ya lo repetimos de ocasiones anteriores en el que lo hemos celebrado, es el de Fernanda Rossi, dedicado al pitch, al logline, a la hipnosis y tratamos de formar a los talentos emergentes del sector audiovisual andaluz para que pierdan ese miedo y consigan transmitir lo mejor de sus proyectos a un mercado que vaya más allá de nuestras fronteras. Hola, soy Fernanda Rossi, guionista y directora con residencia doble en Nueva York y ahora en Barcelona y fui invitada a este evento a un encuentro de formación profesional y me especializo en enseñar técnicas de guión y comunicación, que están todas interrelacionadas. Empezamos con una exploración de qué es la dramaturgia, el proceso creativo y los procesos de comunicación y co-creación. La idea de la que parto generalmente es que todos tenemos sabiduría y lo que tenemos es manera de traerla y compartirla. Parto de la premisa de que cada persona tiene algo para contar y es experto en su vida, en el tema de su vida es la persona que más sabe. Así que traigo esas sabidurías de las personas con mi conocimiento de semiótica, guionado, resolución de conflictos, creación y proceso creativo para hacer una tarde vivencial. Más que seminario diría que es una especie de teatro experimental y rave donde todos hacemos todo tipo de cosas para generar un campo creativo que dé resultado. Mi idea es que al final del día todos hayan tenido una experiencia inolvidable, que los ponga en contacto con su creatividad para crear las historias que necesitan contar. No me considero facilitadora, sino ni siquiera conferenciante. Me considero una participante más que simplemente lo hizo un par de veces y puede traer un poquito más de experiencia para ese momento. Pero cada seminario de encuentro me enseña a mí también y siempre me descubro diciendo cosas nuevas por lo que genera el grupo. Lo hemos hecho esto ya en Sevilla, en Barcelona y espero que podamos hacer el resto de España prontamente. Hola, mi nombre es Javier Morales Prado, vengo de Granada y vengo con mi productora de Insula Sur. Ha venido mi socia y también editora, con la que produzco la mayor parte del contenido. Y vengo a presentar también Tudor Yo Tiempo, que es mi largometraje, mi primer proyecto de largometraje. Y estoy encantado con el taller con Fernanda porque nos ha dado claves indispensables para seguir avanzando. Creo que ha sido muy enriquecedor. Soy Juan Mata, vengo al taller de Fernanda Rossi a presentar mi documental Mi Última Condena, que trata sobre el viaje que realizo Jean Cocteau a Marbella en el 61 y ha sido muy práctico y muy interesante. Hola, soy José Luis Durán, vengo de Tarara Film y he venido hoy con un proyecto que tengo en desarrollo que se llama Vía al Norte y es un cortometraje sobre la historia, la labor que ha desarrollado un grupo que es Aliara en el Valle de los Pedroches, recopilando la música tradicional de esa zona durante más de 40 años. Y esa música está en peligro de extinción y queremos hacer algo por ella. Soy Mau Cardoso, directora y guionista, y he venido al Festival de Málaga por varias cuestiones. Una, para asistir a la presentación del informe sobre perspectiva de género que la Asociación de Mujeres Cineastas CIMA ha presentado ayer, de la cual yo soy socia también. Luego, otro acto al que he asistido también ayer ha sido la presentación a los medios públicos de la recién creada Academia de Cine de Andalucía, que llevará a cabo unos nuevos premios con el nombre de Carmen, que me parece precioso y, por último y no menos importante, asistir al taller de Fernanda Rossi sobre lo online y sobre pitch, en el cual he presentado un proyecto, El Gen Rojo, que ha sido seleccionado para estar en este encuentro y que trata sobre los bebés robados en España durante la dictadura franquista y también continuó durante la democracia. Es el mayor crimen que se ha cometido en la Europa, en la historia reciente europea, en relación con la humillación hacia las mujeres a las que le fueron sustraídos sus hijos e hijas. Estoy muy agradecida por estar aquí y agradecida a quien ha comentado este tipo de proyectos y encuentros que me parece súper intenso. Gracias. Gracias.